Diferente e innovadora fue la presentación del cartel de la festividad del 15 de agosto la Virgen de los Remedios, un acto que contó con la juventud de la cofradía como protagonista y el año de la misericordia como telón de fondo. El cartel es obra del fotógrafo local Manuel Parra y representa el momento de la salida profesional con la fachada de la parroquia y su campanario. El hermano mayor Francisco Javier Torres matizaba la presencia joven en la cofradía como seña de identidad. Que los jóvenes sean la pieza clave de la hermandad, como bien sabemos que remedio es juventud, que mejor manera de mostrarlo que en este tipo de actos. El próximo 30 de mayo a las 9 y cuarto de la noche tendrá lugar en la parroquia la exaltación a la sagrada titular a cargo del malagueño y cofrade Francisco Manuel Parrales, quien está vinculado a la hermandad desde hace algún tiempo. Su presentación corrió a cargo de la secretaria de la cofradía, Paqui Parientes, quien destacó el carácter mariano y cristiano del exaltador. Parrales esbozó algunas líneas que presidirán su exaltación. Voy a hablar mayormente de fe, de creencias y de amor a la Virgen sobre todo. Hombre, está claro que vamos a hablar un poquito de esa salida profesional del 15 de agosto, que es normal porque además mi primer contacto, aunque no es mi primer contacto, mi primer contacto fue otro en un acto de la hermandad, pero sí que marca mucho verla en la calle. El exaltador recibía de manos del hermano mayor las pastas donde guardará su exaltación. Finalizado el acto, se hizo entrega del ejemplar de la revista Aromas de Remedio.